Este es el hoyito Por debajo Aquí Luego por acá Tenemos que conectar acá Vamos por aquí Aquí rompimos el concreto Por acá Otra tubería Más tubería Y después por acá Por acá, por acá, por acá Y para conectarnos ahí Y venimos desde allá Por acá Por allá Simosamente Amigos ¿Qué quiere que les diga? Unos 46 metros cúbicos de De tierra Apala Chuso Una gran obra, compadre Pero puta Bueno, la voy a cansar A ver, compadre Y te lo explico Bueno, te lo explico Bueno, te lo explico Mmm Gracias.